Psst, mi caramelo. Sé que es mentira si me robaste un beso ayer. Tú vienes tan suave como la tentación. Cuesta de sol que nunca cedió. Y no pierdo la esperanza de un encuentro casual. Que un día el tiempo nos regaló mi caramelo. Dime si te tengo. Quiero engañarme, quiero pensar que me quemo en tu cuerpo. Que me quemo en tu cuerpo. Fruta prohibida, no se toca, no se besa, no se abraza, no se mira. Y es así, y en mi fantasía, eres tú mi vida. Aunque nunca yo lo diga. Mi caramelo, dime si te tengo. Quiero engañarme, quiero pensar que me quemo en tu cuerpo. Que me quemo en tu cuerpo. Y es así, y en mi fantasía. Quiero engañarme, quiero pensar que me quemo en tu cuerpo. Que me quemo en tu cuerpo. Y en mi fantasía, you're so real. Quiero engañarme, quiero engañarme, quiero engañarme, quiero pensar que me quemo en tu cuerpo. Yo me quemo en tu cuerpo. Yo me quemo en tu cuerpo, tu belleza que es infinita. Mi caramelo, mi caramelo. Mi caramelo, mi bombón. Acércate un poquito más para tenerte así. Aunque sé que tu amor es imposible. Mi vida te reclama cada día. Y es así, mi caramelo, caramelo. Mi caramelo, mi bombón.